Una familia que no escatima nada para ir por una vida No hay frontera que pueda impedir Que llevemos de Dios el amor a todo aquel que lucha por su vida Y sanar heridas del corazón aquel que tiene la esperanza perdida Generación Joshua, mirando siempre lo que es eterno Generación Joshua, comunidad de reino Generación Joshua, mirando siempre lo que es eterno Generación Joshua, comunidad de reino Comunidad de reino Hoy queremos presentarte nuestra nueva aplicación Generación Joshua Una herramienta para que nuestra comunidad de reino se mantenga conectada Y accesando los recursos disponibles, todo centralizado y seguro desde nuestros dispositivos digitales Nuestra aplicación estará disponible para descargar gratuitamente en iPhones y Androids En esta aplicación podremos conectarnos al dial profético en vivo sin importar donde estemos Ver diales proféticos pasados, comentar y compartir la peña profética en todas nuestras redes sociales con solo hacer un clic También tendremos disponibles el playlist de los archivos proféticos para mayor edificación de esta comunidad Tendremos acceso al manual de vida en cualquier traducción e idioma deseado Otra facilidad que provee nuestra aplicación es la siembra Donde podremos procesar nuestras contribuciones al ministerio sin ninguna dificultad Las opciones de programación nos permitirán hacer contribuciones fijas de acuerdo a cada preferencia Utilizando tarjeta de crédito o cuenta de banco En Generación Joshua trascendemos fronteras y donde quiera que haya alguien deseando asumir el reino Allí estaremos Nuestra aplicación es una herramienta de reino para una comunidad de reino En Generación Joshua trascendemos fronteras y donde quiera que haya alguien deseado En Generación Joshua trascendemos fronteras y donde quiera que haya alguien deseado ¡Gracias! ¡Gracias! Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal En el cielo todos cantan, aleluya, yo también voy a cantar En el cielo todos cantan, aleluya, yo también voy a cantar Aleluya, yo también voy a cantar Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Me imagino caminando por la street de la nueva ciudad Donde muere toda la maldad, eso es una alerta Te lo digo a todas las voces, lo dice Mateo 312 Procura ser el trigo su granero, y no la paja caldera on fire Don't you get tired? Yeah, don't you get tired? Que nos encuentren haciendo la misión Sombremos del padre, no importa la ocasión Tenemos tiempo, también la conexión Las promesas del padre es la mayor Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Qué poderoso cuando conectamos con un Dios tan bueno Que nos permite vencer cada día Nos ayuda a tumbar todo dado del maligno Y a desmontar toda agenda del mal pronóstico Por eso Dios es bueno Porque nos sacó del lodo cenagoso Y eso es lo que Él quiere hacer con sus hijos, liberarlos Solo Él puede salvarnos De la mentira De la esclavitud Del pecado Y de la muerte Y de la muerte Por eso que todos tenemos que levantarnos a conectar con Dios Padre Porque Él pagó por nosotros Nadie lo hizo Por eso nuestra vida hay que dársela a quien no la diseñó A nuestro Creador Y por eso que es importante siempre conectar a lo que Él dice Por eso que el Maestro dijo Me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo digo Porque queremos como venir a marearlo No perdamos el tiempo en querer manipular a Dios Él nos conoce Él tiene un propósito Él tiene un propósito Y lo único que es verdadero en ti es cuando usted conecta a ese propósito Y la única cosa que es verdad en ti es cuando te conectas a ese propósito Fuera de ahí es pérdida de tiempo Fuera de eso es solo un desastre de tiempo Déjese de estar manipulando almáticamente Con unas emociones que quieren moverse bajo su deseo Hay algo que quiero que usted sepa Hay un mundo espiritual y un mundo natural En el natural domina el pecado, domina todo lo que son las maldiciones En el espiritual domina todo lo que viene del espíritu Y en el espiritual domina todo lo que viene del espíritu Así que en lo espiritual es que tú vas a liberar el propósito Para que se establezca en el natural Por eso conectamos lo profético Para que la verdad de Dios venga contra toda mentira del enemigo La marca de pecado es muerte Pero la conexión a lo profético es vida ¿Ves lo importante de todo esto? Esto no es un show de entretenimiento Esto no es un show de entretenimiento Esto tiene que ver de vida o muerte Esto tiene que ver con vida o muerte Donde usted tiene que despertar ¿Despertar qué? ¿Despertar qué? El original en ti Porque te pasaste la vida dormido Donde te vendieron el espejito por oro Así que como ministerio siempre hacemos esta parada técnica Porque la verdad de Dios viene manifestada en su palabra Porque la verdad de Dios viene manifestada en su palabra No hay forma de liberar la verdad de Dios en ti si no es por su palabra No hay forma de liberar la verdad de Dios en ti si no es por su palabra Por eso nos detenemos para eso That's why we stop for that Y hoy en este Dial Profético tenemos como invitado a la Pastora Marisa Calzado And today's Dial Profetic Dial we have invited Pastor Marisa Calzado Con todos nosotros With all of us Bendiciones Pastora Marisa Calzado con ustedes Y estamos en el Dial Profético de hoy titulado Sin Regreso Good afternoon Pastor Marisa Calzado with all of you And today's Dial Profetic Dial is titled Without Return Damos la bienvenida a todos los que nos escuchan desde las diferentes redes sociales Bienvenidos We welcome everyone who's connected via the different social media platforms Vamos a buscar en nuestras Biblias y vamos a leer en el libro de Génesis 19, 12 al 17 Let's go ahead and look at Genesis 19, 12 through 17 Y dijeron los varones a Lot ¿Tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas Y todo lo que tienes en la ciudad Sácalo de este lugar The two men said to Lot Do you have anyone else here? Sons-in-law Sons or daughters Or anyone else in the city who belongs to you? Get them out of here Porque vamos a destruir este lugar Por cuanto el clamor contra ellos Ha subido de punto delante de Jehová Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo Because we are going to destroy this place The outcry to the Lord Of the Lord against its people Is so grave that he has sent us to destroy it Entonces salió Lot Y habló a sus yernos Los que habían de tomar sus hijas Y les dijo So Lot went out and spoke to his sons-in-law Who were pledged to marry his daughters And he said Levantaos Salid de este lugar Porque Jehová ha de destruir esta ciudad Más parecido A sus yernos Como se burlaban Hurry and get out of this place Because the Lord is about to destroy the city But his sons-in-law thought he was joking Y al rayar el alba Los ángeles daban prisa a Lot Diciendo Levántate Toma tu mujer Y tus dos hijas Que se hayan aquí Para que no perezcas En el castigo de la ciudad With the coming of dawn The angels urged Lot Saying Hurry Take your wife And your two daughters Who are here Or you will be swept away When the city is punished Y deteniéndose él Los varones Hacieron de su mano Y de la mano de su mujer Y de las manos De sus dos hijas When he hesitated The man grabbed his hand And his wife And his two daughters And led them To safety out of the city Según la misericordia de Jehová Para con él Y lo sacaron Y lo pusieron Fuera de la ciudad For the Lord was merciful to them As soon as they were brought When he brought them out of the city One of them said Y cuando los hubieron llevado fuera Dijeron Escapa por tu vida No mires tras ti Ni pares en toda esta llanura Escapa al monte No sea que perezcas Flee for your lives Don't look back And don't stop anywhere In the plain Flee to the mountains Or you will be swept away Sin regreso Without return Hay algo muy interesante Y es que Nosotros Como seres humanos Venimos Marcados There's something interesting And it's that As human beings We We carry marks Venimos marcados Y arrastramos En nosotros Mucha independencia And we bring with ourselves A lot of independence Una independencia Que siempre va Contrario Al propósito de Dios Independence That's always contrary To God's purpose Que siempre va En busca De hacer las cosas A mi manera Como yo quiero Y como entiendo That always seeks To do things My way The way I understand The way I want Y una independencia Que siempre nos va A decir a nosotros Todo Menos lo que Dios Quiere que usted y yo Hagamos And an independence That will always tell us Everything except What God wants us to do Siempre nos va a decir Que de la forma como Lo hacemos Es la mejor Que no necesitamos A nadie Porque solo podemos That we don't need anyone Because we could do it all Y eso es El primer error Que nosotros podemos cometer And that's the first mistake We could make Entender Que solo Lo vamos a lograr Understanding That we can make it alone Donde dice la palabra Que son mejor dos que uno When the word says That two are better than one Y por más que usted y yo entendamos Que podemos Y que sabemos And no matter how much We understand That we think Or that we're capable Déjeme decirle Que nunca va a ser así It will never be so Déjeme decirle Que nunca Va a salir De la manera correcta Como usted y yo queremos Things will never come out The correct way The way we want to do them A pesar de que claro Nunca nos va a gustar Como Dios nos dice In spite of the fact That we're never gonna like To do things The way God tells us to Pero Que bueno Que cuando nosotros Entendemos Quienes somos Entonces Aunque muchas veces Con la boca partida Le damos para atrás How good That even Though You know When we understand who we are Even if we have Consequences We can Retract ourselves And get back on track Entonces Esos planes Y esos propósitos Que nosotros tenemos Entonces los encarrilamos Al propósito de Dios So those plans And the purpose That we have Then we Bring it back In alignment With God's plan Nosotros hemos vivido Haciendo planes Y trazándonos Metas Y proyectos De vida Como si nunca partiremos De este mundo Trazando planes Creando muchas metas Ideándonos Muchas cosas Ideándonos Ideándonos Muchas cosas Pero qué pena Que le restamos Importancia Al propósito Que Dios Padre Diseñó Para usted Y para mí But how sad That when we do this We're downplaying The purpose That God the Father Designed for us Hemos vivido Manejando esta vida Como que es nuestra We've lived We've lived Handling this life As if it were ours Y nosotros Como actuamos En esa parte Como si fuéramos Dueños de ella And since we are Act against If we were owners Nosotros decidimos Yo voy a hacer esto Voy a hacer aquello Y después lo otro We decide Okay I'm gonna do this I'm gonna do that And then the rest En dos años Yo pienso Tengo unos planes Que unos sueños Que cumplir Que hace tiempo Que estoy por hacerlo Por lograrlo Pero en verdad No he podido Pero de aquí A dos o tres años Yo lo voy a hacer In two or three years I'm gonna do this and that I haven't been able to accomplish Those goals But in two or three years I will Yo necesito tal cosa Necesito esto Necesito aquello Y voy a tratar De conseguir todo eso Y cuando yo tenga todo eso Entonces voy a hacer Lo que siempre quise hacer I need this Or I need that And when I have all that Then I'll be able to do Everything that I've wanted to do Y proyectos Y planes de vida Y hasta de retiro Y de todo Nosotros hablamos de todo Y programamos nuestra vida completa Olvidándonos de un diseño Que hay por ahí Que fue el que Dios estableció Y planeando solamente mi diseño Lo que yo quiero Y lo que yo entiendo And planning only my design What I understand What I understand Or what I want Y manejándome por cierto Sin tiempo aquí Como que yo soy eterna En esta vida And by the way Handling myself As if this life Were eternal Entendiendo Que nosotros Esa parte De que hay un propósito De Dios para nosotros Está como a un lado Understanding Or leaving aside The fact That there's a purpose Of God Ese diseño perfecto Que Dios creó Para nosotros A nosotros muchas veces No nos interesa That perfect design That perfect plan That God designed For us many times Doesn't interest us Bueno pastora Pero yo nunca he dicho eso Pastor But I've never said that Bueno Pero no importa Que nos lo hayamos dicho Si muchas veces Con nuestros hechos Lo damos a demostrar It doesn't matter Whether we've said it or not If with our actions That's what we're showing Nuestros hechos Son los que dicen Si yo asimilo El propósito de Dios En mí O es mi propósito El que va Our actions say Whether I'm assimilating God's purpose for me Or if I'm pushing For my purpose Y por eso dice La palabra En el libro de Filipenses 3.14 And that's why Philippians 3.14 Said Prosigo a la meta I press toward the mark Y ahí yo diría ¿A cuál meta? And there I could say Well, which mark? ¿A la meta de Dios O a la tuya? God's mark Or yours? ¿A lo que tú has Propuesto para tu vida O a lo que Dios Quiere para ti? What you have purpose For your life Or what God wants For you Al premio del supremo Llamamiento de Dios En Cristo Jesús For the price Of the high calling Of God In Christ Jesus Ah, pero es que Hay un llamamiento De Dios para mí Okay Oh, wait So there's a calling From God for me Okay Alright Entonces Hay un propósito De Dios para mí So there's a purpose Of God for me Hay un llamamiento Que Él me ha hecho A mí Y yo Me he hecho La chiva loca Ignorándolo There's a calling He has made And I've acted Like a fool Ignoring it Por cierto Lo que pasa Es que no me conviene Escuchar eso No me conviene Saber eso It's not convenient For me to know that Por cierto Yo tengo mucho problema Ahora Vamos a dejar eso Para después By the way I have a lot of Problems right now So can we leave That for later ¿Y a qué usted cree Que le estamos diciendo Vamos a dejar eso Para después? ¿A qué? And what do you think We're saying Let's leave that For later Chips Simple y llanamente Al propósito de Dios Simply the purpose of God A lo que Él diseñó Para usted y para mí What He designed For you and me A ese propósito perfecto That perfect purpose De un Dios Que todo el tiempo Ha querido El bien para usted Y para mí From a God That has always wanted What's best For you and me Quiere mucho más El bien para mí Que usted y que yo Who wants My best More than myself Y por eso Dice en el libro De los proverbios Cuatro veinticinco The book of Proverbs 425 Miren tus ojos Al frente Y fíjense tus párpados Hacia lo que está Delante de ti Let your eyes Look straight ahead Fix your gaze Directly before you ¿A dónde que Dios Quiere que usted y yo Miremos para Él Establecer ese propósito Que Él diseñó Where does God Wants us to look So that He can Establish that purpose That He designed ¿Qué vamos a hacer Para que ese propósito Se establezca en nosotros? What are we going to do So that purpose Can be established In us The way we always want To go back To the old person The way we always want To do it like Another person told me Another way God told me Yes because many times When we don't want To do it the way God says to do it We go to other people Como no lo queremos Hacer Como Él dijo Entonces yo busco Otras alternativas Since I don't want To do it the way God says I try to find Other alternatives Dios nos dice hoy Que no busquemos Muchas alternativas God tells us today Not to look for Todo está a tu frente Ahí en tus ojos Everything is in front of you Under your eyes Queremos muchas veces Buscar Muchos métodos Para lograr Lo que yo quiero Many times We want to find Many methods To accomplish What we want Aquí usted y yo No tenemos que Querer lograr nada Porque ya Él fue Quien lo logró Y es simplemente Nosotros entrar Dentro de su propósito Porque Él Ya lo hizo Y es simplemente Nosotros Fitting Nosotros Nosotros Enfavor Es simplemente Que nosotros Entendamos Que sin Él No podemos No lo vamos No lo vamos A lograr Es que muchas veces El mar Va a querer Interponerse Para que ese propósito No se lleve a cabo Is that many times Evil will want To press on So that that purpose Does not Become fulfilled Usted y yo En ese sentido Tenemos que Violentarnos Para nosotros Enfocarnos En ese propósito Que Dios diseñó Para nosotros So you and I Have to be Agressive In violence So that we can Establish That purpose I got Pero muchas veces Nos detenemos A escuchar Al mal But many times We stop To listen To evil Muchas veces Nos detenemos A escuchar Los argumentos Del diablo A nuestra mente Many times We stop To listen To the arguments Of evil In our minds Tú no puedes You can't Tú no lo vas A lograr You're not Going to make it ¿Y qué tú Haces en ese ministerio ¿Y qué tú Haces tomando Estudios Tú no ves Que ahora Tú estás peor ¿Qué está detrás De todo eso Sencillo Mis marcas Mis marcas Misery Rejection Que no quieren Que yo me enfoque En lo que va Pero muchas veces Nos detenemos Entonces A hacerle caso A esos argumentos Del mal A querer Devolver No entrar En depresión En ansiedad Le digo algo Can I tell you Something ¿Usted sabe Qué hay detrás? You know What's behind that Destrucción Perdición Destruction Cuando nosotros Es necesario Necesario Que usted Y yo Le demos Prioridad A lo que Lo amerita ¿Usted sabe Por qué? ¿Por qué? Porque no hay Nada más Importante Que conectar Con nuestro Destino Profético No hay Propósito Que valga No hay No hay Proyectos No hay Planes De vida Que lo Superen No importa Lo bueno Que sea Todo lo que Usted Quiere Siempre Lo de Dios Va a Ser Mejor Pero Lo primero Que usted Y yo Tenemos Que entender ¿A qué Le estamos Dando Prioridad? Porque Déjeme Decirle Que a Quien Usted Le está Dando Prioridad Ese Es Su Dios Pero Muchas Veces Decimos ¿Por qué Me están Saliendo Las Cosas Tan Mal? Porque Yo Estoy Conectando Y estoy Buscando De Dios Lo que pasa Es que Nosotros Queremos Buscar De Dios Cuando Todo Va Bien Cuando La Cosa Va Mal Yo Me Olvido De Lo Trente Estudio Y De Todo Lo Que Dios Ha Hecho En Me The Things That We Only Want To Pursue God When Things Are Well When Things Are Not Well Then I Forget About All The Studies Cuando Nos Va Mal Ponemos Lo De Dios En Duda No Pasa Como Pedro Pedro I Muy Bien Cuando Estaba Caminando Cuando Empezó A Caminar En El Agua Y Que Sucedió Cuando Él Miró Bien Que Era Lo Que Él Estaba Haciendo Peter Peter Doing Well When He Was Walking On Water But What Happened When He Started Paying Attention To What Was Going On Around Maestro Me Hundo Master I'm Drowning Pero Muchas Vese Pedro Lo Hizo Bien Porque Pedro Acudió Al Maestro Pero Usted Y Yo Que Hacemos Muchas Vese Peter Did Well Because At Least He He Called For The Master But What Do You And Instead Of Saying Master I'm Drowning We Go To Our Friend We Have To Meditate And Relax In order To Stay Nothing Is Happening It's Simply That We Deviated From The Prophetic Destiny Dice En El Libro De Ecclesiates 12 1 Ecclesiastes 12 1 Says Acuérdate Pues De Tu Creador En Los Días De Tu Juventud Antes Que Vengan Los Días Malos Y Se Acerquen Los Años En Los Que Diga No Tengo En Ellos Placer Remember Now Thy Creator In The Days Of Your Youth While The Evil Days Come Not For The Years Draw Neener When You Shall Say I Have No Pleasure In Como Dios Sabe Lo Independiente Que Somos Nosotros Que Él Nos Dice Aquí En El Libro De Ecclesiastes Miren Acuérdense Since God Knows How Independent We Are What Is Telling Us In Ecclesiastes Acuérdense De Donde Yo Lo Saqué Remember Where I Got You Out Of Acuérdense De Donde Ustedes Vinieron Remember Where You Came From Acuérdense Que Usted Estaba Con El Cuerpo Entero En El Infierno Y Nada Más Una Manito Afuera Que Salía Remember That Your Bodies Were In Hell De Ahí Dios Lo Restauró De Ahí Dios Lo Limpió De Ahí De Donde Usted Estaba Dios Lo Liberó Entonces No Nos Queremos Acordar Ahora Del Que Ha Hecho Tanto Por Nosotros So Now We Don't Want To Remember The One That Done So Much For Cualquier Disparate Por Cualquier Basura Nosotros Lo Primero Que Soltamos Es A Dios For Any Little Situation The First One We Let Go Of Is God Porque Entendemos Que El Responsable De Lo Que Nos Pase Es Él Verdad Que Si Because We Understand That The One Responsible For What Is Happening To Us Is Him Because When We Have Situations Instead Of Getting Closer And Nearer To God What We Do Is We Drift Away And Then The Enemy Can Do Whatever He Wants With Us Si Cuando Usted Y Yo Más Necesitamos De Él Es Cuando Entonces Nos Alejamos Que Sucede Ahí If When We Need Him The Most We Depart From Him Then What Happens There We Are An Easy Prey To The Enemy We Will Be Vulnerable Dice Dice La Palabra Que Nos Acordemos De Quien Somos Quien No Creó Acorda Que Nos Acordemos Quien Nos Dio La Vida La Salud Todo Lo Que Tenemos To Remember Who Gave Us Life And Health And Everything That We Have But Many Times We Forget That And By The Way We Have Time For Everything Except For The Things That Are God After God Gives Everything Then We Say I Have A Lot Of Work I Don't Have Time I Really Want To But I Can Una Pregunta Sencilla Simple Question Y Para Morir Te Vas A Tener Tiempo What About For Dying Are You Going To Have Time For That Le Vas A Poder Decir A La Muerte Cuando Venga Que Tienes Mucho Trabajo Que Estás Muy Ocupado Are You Going To Be To Tell Death When It That You Have Do That Porque Cuando Ella Llega Llegó Because When Death Arrives It Arries Porque La Palabra Dice Que Nosotros Somos Peregrinos Aquí Hoy Estamos Pero Mañana No Vamos A Estar Because The Word Says We're Pilgrims Here Today We're Here Tomorrow We Won't Be Entonces Usted Y Tenemos Que Entender Que Todo Lo Que Él Ha Hecho Por Nosotros Todo Lo Que Él No Ha Dado Para Que Usted Y Yo Le Demos La Primicia De Todo A Él So You And I Need To Understand That Everything We Are Everything He's Given Us Is For Us To Give In Priority Y Por Eso Hino Dice Que Nos Acordemos De Él And That's Why He Tells Us To Remember Him To Remember Where He Got Us From To Remember Where He Nos Libero De Dice En El Libro De Lucas 18 22 23 Luke 18 22 23 Says Cuando Jesús Oyó Esto Dijo Te Falta Todavía Una Cosa Vende Todo Lo Que Tienes Y Reparte Entre Los Pobres Y Tendrás Tesoros En Los Cielos Y Ven Sígueme When Jesus He He Said To Him You Still Lack One Thing Sell Everything You Have And Give It To The Poor And You Will Have Treasures In Heaven Then Come And Follow Me Pero Al Oír Esto Se Puso Muy Triste Pues Era Sumamente Rico When He 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 Became Very Sad Because He Was Very Wealthy Que Nos Falta A Nos Otro Hoy Que Cosa Nos Falta Hoy What Are We Missing Today What Is That One Thing Te Falta Todavía Una Cosa You You're Still Lacking One Sabe Que Sucede Que Usted Y Yo Sabemos Muy Bien Que Nos Falta Usted Y Yo Sabemos Muy Bien Que Es Lo Que Dios Nos Está Pidiendo A Nos Tiene Y Yo Sabemos Muy Bien Que Dios Nos Está Diciendo Que Dejemos Por Él Y Que Lo Sigamos Usted Lo Sabe Pero ¿Qué Pasaba Con Este Joven Rico Eso Mismo Que Tenía Mucho Dinero Era Muy Rico Tenía Muchas Posesiones Y Lamentable El Caso Cuando Él Puso En Balanza Que Lo Que Usted Y Yo Hacemos Hoy El Propósito De Dios Y Todo Lo Bien Que Él Tenía Usted Sabe Lo Que Ganó Verdad And It's Sad That When He Put Things On A Scale The Purpose Of God And What He Had You Know What Won Right Que Pena Que No Queremos Entender Que Todo Lo Que Nosotros Podamos Tener Hoy Es Basura How Sad That We Don't Understand That Anything We Might Have Today Is Garbage Que Pena Que Nosotros No Podamos Entender Que Lo Que Tenemos Hoy Por Más Que Sea Se Va A Quedar Aquí How Sad That We Can Understand That Whatever We Have No Matter What It Is It Will Stay Here Todo Lo Que Tenemos Hoy Se Va Destruir Se Va Desvanecer Y Su Vida Everything Everything We Have Today Will Disappear Will Fade Away What About Your Life Se Preguntó Que Va A Pasar Con Su Vida Have You Asked Yourself What Is Going To Happen Because Su Vida No Se Va A Desvanecer Because Your Life Won't Fade Away Su Vida Va Para Donde Usted Quiso Que Su Vaya Your Life Will Go Where You Wanted It To Go Do Sabe Por Qué Do You Know Why Because That Is Your Decision Entonces Cuando Nosotros Nos Vemos En Ese Espejo De La Palabra So When We Look At Ourselves In That Mirror Of The Word That Tells Us What We're Lacking Ya Hoy Yo No Tengo Que Buscar Quien Me Diga Que Me Falta I Don't Have To Find Someone To Tell Me What I Por Because You Have The Word Of God Every Single Day That Tells You What You're Lacking Ya No Tengo Que Ir Donde Los Brujos I Don't Have To Go To The Witchcraft Or Someone To Read The Cards For Me How Did You Do It Before You To Go To The Fortune Teller Okay So What Does Destiny Have For Me Do You Know That You're The Owner Of Your Destiny That You're The One That Decide Which Path You Want To Take And That Is Why Today You Simply Have To Run To The World To Go To What Will Connect Me With The Purpose To Go To To What's Going To Be Good For Me Whether I Want It Or Not Do You Know Why Because Everything That Is Today Will Not Be Tomorrow But At The The But At The End Of It All Our Lifestyle Is What Will Tell Us What Our Ending Will Be Dice En El Libro De Santiago 4 14 James 4 14 Says Y Ni Siquiera Sabéis Lo Que Será Mañana Porque Que Es Vuestra Vida Ciertamente Es Un Vapor Que Aparece Por Un Poco De Tiempo Y Luego Se Desvanece Why You Don't Even Know What Will Happen Tomorrow What Is Esta Vida You Are A Mist That It Is A Mist That Appears For A Little While And Then Vanish What Is This Life Hear What The Word Says In The Book Of James Esa Vida Que Usted Cree Que Nunca Va Morir Que Usted Cree Que Va A Ser Eterno Porque No Nos Cansamos Muchas V Oiga Bien Lo Que Es Nuestra Vida Un Vapor Que Aparece Por Un Poco De Tiempo Y Luego Se Fue Listen To What The Word Says That Life Is A Vapor That A Mist That Appears For A Little While And Then It Vanish Entonces Quiere Decir Que Si Usted No Le Da Esa Vida O Le Devuelve Esa Vida Al Que Se La Dio Usted Sabe Lo Va Pasar Verdad So This Means That If You Don't Give That Life Back To The One Who Gave To You Know What Is Going To Happen Right Hay Otro Que Esté Esperándola Hay Otro Que Tiene Planes Con Ella También Y Usted Es El Que Va Decidir Nosotros Tenemos Que Hacer Lo Que No Corresponde No Es Mañana Ni Pasado Es Hoy We Have To Do Today What Correspondes To Us It's Not Tomorrow Or The Day After Usted Y Yo Sabemos Que Estamos Aquí You And I Know That We're Here Today But We Don't Know About Tomorrow Vamos A Obedecer Un Día A La Vez Y A Dejar El Afan Y La Ansiedad Por Lo Que Perece Let's Obey One Day At A Time And Stop Being Anxious Vamos A Dejar El Afan Y La Ansiedad Por Lo Que Perece Let's Stop Being Anxious And Working Hard For What If We Were As Aggressive In Seeking After God's Purpose As We Are Seeking After Material Things I Think Christ Would Have Came Back Already Ese Afan Por La Materia Por La Ansiedad Porque No Nos Hacíamos Muchas Ves De Tener Y Tener Y Tener Y El Propósito De Dios Una Pregunta Para Cuando That Effort And Working Hard To Acquire And To Have And To What About God's Purpose Es Necesario Que Usted Y Yo Aprovechemos Esta Oportunidad Que Él Nos Da Hoy It's Necesario For Us To Take Advantage Of The Opportunity To Keep Us Today Because We Don't Know If We'll Get A Second One Because Everything Will Pass And Only Do His Will Is What Will Connect Us To The Eternal Usted Sabe Que Usted Tiene Una Oportunidad Hoy You Know That You Have An Opportunity Today You Know That You're Not Hearing This Word By Coincidence Today But Because You're In Order For Us To Listen God Has To Come With An A Voice And Say My Child Is That What You Want No Lo Va A Ser He's Not Going To Do It Every Time You Hear The Word Of God You're Getting An Opportunity No Haga Como La Persona Que Cuando Se Estaba Hundiendo Se Estaba Ahogando Le Paso De Todo Por El Lado Le Paso Don't Do Like The Person That Was Drowning And You Know The Helpers Were Coming A Helicopter Came By A Boat Came By But They Said No I'm Waiting For God I'm Waiting For God To Come And Save Me You're Waiting For God To Come And Save You He's Always Been Here He's Never Departed Lo Que Pasa Que Muchas Vecen Nosotros Si Por Nosotros Fuera Oiga Mire Nos Pasaría Como La Lectura Que Leímos Como La Mujer De Lot Que Le Damos Más Importancia A Lo Que Tenemos Que Al Propósito Because We Give More Importance To What We Have Than The Purpose Y Déjeme Decirle Que Si Usted Y No Somos Capaces De De Dejar Todo Por Él Y Entregarnos Por Completo A Él No Somos Dignos De Él Tampoco And Let Me Tell You That If We're Not Capable Of Giving Everything Up For Him And Surrendering It All For Him Then We We Don't Necios Sino Como Sabios Be Very Careful Then How You Live Not As Unwise But As Wise Mirad Con Diligencia Cómo And And Amos Be Very Careful How You Live A Que Le Estamos Tando Prioridad What Are We Giving Priority To Cual Es Nuestro Dios Who Is Our God Si Porque Muchas Veces Tenemos Mucho Dios Yes Because Many Times We Have Many G Dec A Que Todo Lo Que Nos Ponemos En Primer Lugar Este Es Nuestro Dios Y Dios No Comparte Su Gloria Con Nadie El Primer Lugar Es Solamente Para Él Entonces Vamos A Ver Que Nosotros Estamos Poniendo En El Lugar De Dios Vamos A Quitarlo Let's Remove It Vamos A Obviar Eso Let's Let's Forget That Vamos A Enfocarnos En Ese Diseño Perfecto Que Él Creó Para Usted Y Para Mí Let's Focus On That Design That Was Perfect For You And Me Dice La Palabra Aprovechando Bien El Tiempo The Word Says Making The Most Of Every Opportunity Porque Los Días Son Malos Because The Days Are Evil Cómo Son Los Días Ah Pero Usted Tiene Esperanza De Que El Problema Está Mal Por Por El Presidente Es Verdad Si Porque Son Los Políticos Que Tienen Este País Así Verdad Que Si O Usted Este Lo Que Espera Que El Año Que Viene Va A Ser Mejor Que Este Bueno Dice La Palabra Que Los Días Van A Venir De Mal En Peor No Dice Que Van A Mejor Pero Qué Bueno Que A Los Hijos No Nos Interesa Eso Porque Los Hijos Tenemos Un Propósito A Seguir No Hay Tiempo Bueno Ni Malo Lo Que Hay Propósito Y Dice La Palabra Por Tanto No Seis Insensatos Si No Entendidos De Cual Sea La Voluntad Del Señor And The Word Says Therefore Do Not Be Foolish But Understand What The Lord's Will Is 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 That A Question We Ask Ourselves When We In The Mists Of Processes In The Mists Of Hard Times When Estamos En Escasez In Lack When Estamos En 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 Sickness Do We Ask That What Is Your Will What Is Your Will What Is It That You Want From Me Porque Déjeme Decirle Que Jesús Cuando Vino Aquí A La Tierra Siendo Dios Él Le Dijo A Su Padre Que Se Haga Tu Voluntad No La Mía Pero Muchas Ves Nosotros Mirando Que El Diablo Nos Está Llevando Queremos Insistir En Seguir Haciendo Nuestra Voluntad Nuestra Voluntad No Es Buena Nuestra Voluntad Es Maldita No Es Bendita Porque No Viene Conforme A Dios No Viene Conforme A Sus Principios Y Todo Lo Que Sale De Los Principios No Viene De Él No Viene De Dios Entonces Decidamos Mejor La Voluntad De Él Que Aunque No Nos Guste Es La Que No Conviene So Let Us Rather Decide Or Choose His Will Even Though It's Not Comfortable Or Convenient Hagamos Como Hizo Jesús Que Aunque Sea Amarga La Voluntad De Dios Vamos A Someternos A Ella Cada Día Que Podemos Ver Es Una Nueva Oportunidad Que Dios Nos Da De Hacerlo Bien Every Brand New Day That We Could See Is Another Opportunity God Gives Us To Do It Well Did You Hear That So Let's Not Focus On Oh I Did It Wrong Look At The Problem Look What Happened Let Go Of That Let's Connect With The Word Which We Have A Lot Here In This House And Let's Confess Acknowledge And Free Ourselves Through It Because There's Nothing In This World Better Than God's Purpose For You And I Trajimos Nada A Este Mundo Nada Nos Vamos A Llevar Aferrarnos A La Materia Solamente Lo Que Trae Muerte Aferrarnos A La Materia Muerte Es Lo Que Trae Deje Su Afan Por La Materia Usted Sabe Por Que Por Más Que Usted Y Yo Nos Afan Emos No Vamos A Añadir Un Codo A Nuestra Estatura Pero Qué Bueno Que Conectar Al Propósito De Dios Nos Trae Vida Eterna Nos Trae Vida Abundante Decidámonos Por Dios Decidámonos Por Su Propósito Let's Choose His Purpose No Permitamos Que Todo Lo Que Hay En Este Mundo Lo Que Podemos Ver Nos Desvíe Let's Not Allow Everything That We See In This World To Diviate Us No Permitamos Que Nada De Lo Que Vemos Hoy Nos Haga Volver Hacia Atrás Nos Haga Volver De Donde Dios Nos Sacó Make Us Turn Back To Where God Us From Esforcémonos Cada Día Let's Work Hard Each Day Y Violentémonos And Let's Be Violent Para Que Ese Propósito Se Haga Vida En Uste Y En Mí So That That Purpose Can Become Alive In Your Bendiciones Blessings Vamos A Pasar De Inmediato A La Cena Let's Go Immediately Into The Time Of Community Y Vamos A Tirarle Foto Y Subirlo Al Chat Principal Tanto En Facebook Como En Whatsapp Hoy Estuvimos A Pastora Marisa Calzado Con El Tema Sin Regreso La Pastora Nos Enseñaba Que Hemos Vivido Haciendo Planes Trazándonos Metas Y Proyectos De Vida Como Si Nunca Partiéramos De Este Mundo Restando La Importancia Al Propósito Que Dios Padre Diseñó Para Nosotros Una De Las Cosas Que El Ser Humano Se Le Ha Pasado Entretenido Es Que Siempre Tiene Muchos Planes Pero Cuando Tus Planes No Están Sujetos Al Propósito Entonces Perdida De Tiempo Pronto Y A veces No Encontramos Quien Echarle La Culpa Por Eso Porque Al Final Así Porque Al Enseñaron Así Que Tenemos Que Dejar De Usar Los Métodos Humanos Porque Al Final Vamos A Caer En El Mismo Error Mira Aquí Hay Un Problem Con El Término Propósito Porque Lo Que La Gente No Termina De Entender Es Que Lo Único Verdadero En Tu Vida Es El Propósito De Dios Y Que Usted Tiene Que Desmontar Esa Mentalidad De Cree Que Usted Puede Diseñar Su Un Mal Presedente En Viendo Persona Que No Le Agrade El Propósito Que Eso Le va a tocar A Usted En Dios No Error Por lo Tiene Que Jugártela 100% A Lo Que Él Hizo Por Por Eso Tenemos Que Darle Prioridad A Lo Que Merita Prioridad Y No Hay Nada Más Importante Que Conectar A Nuestro Destino Profético Y Para Usted Conectar A Su Destino Profético Tiene Que Hacerlo A Través De La Palabra Y Para Usted Conectar To The Prophetic Destiny Is Through The Word Of God Todo En Esta Vida Tiene Que Pasar Por El Sedazo De Lo Profético Así Que En El Manual De Vida Lo Que Usted Va A Hacer Es Liberar El Propósito De Lo Que Dios diseñó De Usted En El Life Manual Así No Hay Regreso Atrás Cuando Usted Se Monta En El Propósito De Dios Hay Que Entender Que Dios Pensó En Usted Nosotros No Fue Casualidad Nosotros Somos Un Propósito Así Que Lo Importante Sería Que Yo Conecte Al Creador De Ese Propósito Por Eso Es Que Todo Va A Pasar Más Su Palabra No Pasará Todo Lo Que Hoy Es Mañana No Será Ahora Lo Que Tú Conecta Hoy Dirá Hacia Dónde Tú Vas Y Muchos Están Construyendo Un Futuro Basado A Ellos Mismos Y Usted No Entiende Que Su Futuro Está Diseñado En El Propósito De Dios Y Como Dice La Palabra Que Hagamos Tesoro En El Reino De Los Cielos Y No En Esta Tierra Que Se Va A Desvanecer Por Por Eso Que Lo Que Tú Siembra Es Lo Que Tú Vas A Echar Si Usted Sembró Para La Eternidad Seré Eterno Pero Si Usted Sembró Para Vivir Aquí Aquí Se Quedará Por Eso Tenemos Que Aprovechar Toda Oportunidad Y Cómo Conectar Porque No Sabemos Si Habrá Otra Oportunidad Para Nuestra Vida Ya Que El Tiempo Es Corto Y Todo Pasa Lo Único Que No Garantiza Lo Eterno Es Hacer Su Voluntad Señores Estamos Viendo Tiempos Muy Difíciles La Manifestación Del Anticristo Está Cerca Cristo Viene Así Que No Hay Regreso Cada Día Deje Que El Sello Profético Sea Sobre Usted Por Eso Que Cristo Nos Enseñó Cómo Se Hace Y Él Cuando Se Fue Dijo Yo Voy A Preparar Morada Pero Él Dijo Que Va A Regresar Y Nosotros Creemos En Él Por Eso Que Todo Lo Que Decimos Está Plasmado Esto No Es Cuento De Vieja Esto Es Algo Fundamentado Cristo Viene Y Él Dijo Que Hagamos Memoria De Él Por Eso Que Asumir Lo Que Él Hizo Es Lo Que Nos Garantiza Su Regreso Un Regreso Que Nos Levantará Así Que Para Que Usted No Se Quede Ese Día Asuma Lo Que Él Dice Andamos De Pasada En Esta Vida Por Eso Que Él Dijo Que En El Mundo Vamos A Tener Aflicción Pero Confiemos Que Él Venció El Mundo Tomemos Todo El Cuerpo La Sangre De Cristo Muchas Bendiciones Queridos Hermanos Pastor Alicet Rodríguez Con Todos Ustedes Y Este Es El Tiempo De La Siembra Vamos A Leer En Segunda De Corintios Nueve Diez We Are Going To Be Reading In Second Corintios Chapter Nine Verse Ten Y El Que Da Semilla Al Que Siembra Y Pan Al Que Come Proverá Y Multiplicará Vuestra Cementera Y Aumentará Los Frutos De Vuestra Justicia Now He Who Supplies Seed To The Sower And Bread Or Food Would Also Supply And Increase Your Store Of Seed And Will Enlarge The Harvest Of Your Raciousness Dios Padre Es El Que Nos Provee Cada Día La Semilla Que Nosotros Vamos A Sembrar Y Que Vamos A Depositar En Esa Tierra God The Father Is The One Who Provides The Sea Which We Are Going To Sow And He Is The One Who Are Going To Present Us Or Provide Us The Soil Where We Are Going To Start Sowing And 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 As Sower We Need To Take Pay Attention To The Particular Information We We Do Do It Our Way Sino Que Somos Administradores Somos Sembradores Somos Enviados Because We Are A Minister We Are The One Who Are Being Sent Y Escuchar Esa Voz De Nuestro Dios Padre Que Es El Que Nos Prove La Semilla Cada Día And Listen To The Voice Of God The Father Who Is The One Who Provides The Direction Of Which Seed We Need To Sow En Esa Guianza De Cómo Es Que Nosotros Vamos A Sembrar In His Guidance Of How Is It That We Are Going To Sow De Que Exactamente Es Que Yo Voy A Sembrar He Is The One Who Directly And How Exactly I'm Going To Sow Es Algo Sumamente Importante Porque Si Yo Lo Hago A Mi Manera Y Como Yo Quiero No Voy A Tener Los Resultados Correctos It Is Very Important For Me To Pay Attention To His Guidance Because At The End Of The Day I'm Not Going To Harvest The Way That I Want If I Don't Follow In Oven Entonces Que Yo Estoy Haciendo Con Toda Esa Semilla Que Se Me Ha Entregado So The Question Should Be What Am I Doing With All Those Seeds That I Have Que Yo Estoy Haciendo Con Esa Pauta Del Espíritu Que Recibo Cada Día What Am I Doing With That Guidance Of The Holy Spirit Regarding The Sowing Acaso Me Estoy Haciendo El Desentendido Maybe I'm Just Acting Like A Fool Acaso Estoy Ignorando Esa Voz Maybe I'm Ignoring The Voice O Tal Ve Estoy Analizando Que Es Mejor Como Yo Pueda Hacerlo Es Él Que Va Multiplicar Es Él Que Va A Poner Cada Cosa En Su Lugar Nosotros Tenemos Una Mente Limitada No Vemos Más Allá El Dueño Y Señor De Todo El Que Si Sabe Es El Que Me Está Mandando We Have A Limited Mind The One Who Knows The One Who Knows That All Is The One Who Is Sending Me So He Is The One Who I Need To Obey Entonces Es Bueno Que Nosotros Hagamos Una Prueba Y Empecemos A Hacerlo A La Manera De Dios Padre It Is Good If We Start Making A Proof Let's Do It The Way That God The Father Wants Us To Do This Es Bueno Que Nosotros Aprendamos A Depender En Nuestra Siembra It Is Good If We Start Acting And Dependent When We Are Starting To Sow Y Que Esto Sea Una Constante And That This Become A Constant In Us No Hacerlo Una Parte A La Manera Mía Y Una Parte A La Manera De Dios Not Doing One Way Of My Own Understanding And Another Way In God's Way Vamos A Sembrar Conforme Dios Padre Nos Está Mandando Let Us So Accordingly To How God The Father Is Directing Us To Do Porque Todo Eso Que Nosotros Tenemos En Nuestras Manos Tiempo Energía Salud Because Everything That Has Been Trusted To Us Time Health Todo Eso Que Nosotros Tenemos Que Se Lama Recursos Sabiduría Habilidades No Es Algo Que Viene De Mi Because Everything That We Have In Our Hands That God Has Entrusted Us It Doesn't Come From Me Sino Que Son Semillas Que Vienen De El But They Are Seeds That Come From Him Que Es El Que Nos Está Poniendo En Nuestras Manos Para Que La Administremos Y La Sembremos Conforme A Su Voluntad It It Is Him Who Has Provided Those Seeds For Us So We Can Administer Every So It According To His Will Entonces Vamos A Orar Padre En Esta Hora Te Damos Gracias Por Tu Palabra We Are Going To Pray And Say Thank You Father Because Of This Time Te Pedimos Que Nos De La Sabiduría Para Poder Obedecerte Y Escucharte We Ask Us To Give The Wisdom So We Can Listen And A Be That We Learn How To Be Faithful In The Little So We Can Administer The Much In The Name Of Jesus Amen Yeah 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 Gracias por ver el video 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 Hoy queremos presentarte nuestra nueva aplicación Generación Joshua Una herramienta para que nuestra comunidad de reino Se mantenga conectada Y accesando los recursos disponibles Todo centralizado y seguro Desde nuestros dispositivos digitales Nuestra aplicación estará disponible Para descargar gratuitamente En iPhones y Androids En esta aplicación Podremos conectarnos al dial profético en vivo Sin importar donde estemos Ver diales proféticos pasados Comentar y compartir la peña profética En todas nuestras redes sociales Con solo hacer un clic También tendremos disponibles El playlist de los archivos proféticos Para mayor edificación de esta comunidad Tendremos acceso al manual de vida En cualquier traducción e idioma deseado Otra facilidad que provee nuestra aplicación Es la siembra Donde podremos procesar nuestras contribuciones Al ministerio sin ninguna dificultad Las opciones de programación Nos permitirán hacer contribuciones fijas De acuerdo a cada preferencia Utilizando tarjeta de crédito o cuenta de banco En Generación Joshua Trascendemos fronteras Y donde quiera que haya alguien Deseando asumir el reino Allí estaremos Nuestra aplicación es una herramienta Cuenta de reino Para una comunidad de reino Una familia Que no escatima nada para ir Por una vida No hay frontera que pueda impedir Que llevemos de Dios el amor A todo aquel que lucha por su vida Y sanar heridas del corazón Aquel que tiene la esperanza perdida Generación Joshua Generación Joshua Mirando siempre lo que es eterno Generación Joshua Comunidad de reino Generación Joshua Mirando siempre lo que es eterno Generación Joshua Comunidad de reino 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 Comunidad de reino